Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida brillante y especial porque tiene una anécdota muy interesante de un hipopótamo, de un pantano y de un sacrificio de caballo sorprendente. Más adelante les voy a dar un poquito más detalles acerca de qué fue lo que pasó. Esta partida corresponde al campeonato de la URSS de 1964 entre Mijail Tal y Evgeny Vasyukov. Mijail Tal tiene las piezas blancas, elige la defensa Karokan, Vasyukov, todo esto es teoría. Caballo D7, esta se le conoce como la variante Karpov, caballo F3, caballo F6 y aquí Tal decide conservar las piezas. En muchas ocasiones se intercambian los caballos pero simple y sencillamente las blancas reubican sus piezas y están bien. Quiere conservar la mayor cantidad de piezas evidentemente Mijail Tal para tratar de complicar la posición. E6 dándole salida al alfil negro, muy normal, alfil D3 y C5. Golpean las negras obviamente el centro y Mijail Tal dice no me importa, yo no voy a perder un tiempo capturando el peón. Si lo quieres tú, tómalo. Y eso es lo que pasa en la partida. Esto permite a Tal tener un caballo mejor ubicado, más centralizado, cubriendo casillas importantes. Las negras aprovechan para ganarle un tiempo al caballo. Mijail Tal dice no pasa nada, retrocedo, seguimos jugando, todo tranquilo. Enroque corto, dama E2 y las negras dicen bueno pues voy a estar apuntando peligrosamente con ambos alfiles al enroque de aquí en adelante. Alfil F4, alfil M7, torre en la misma columna que se encuentra la dama de las piezas negras. Y empiezan a presionar las negras y dicen ok, ¿a dónde vas a ir con ese alfil? Mijail Tal dice bueno pues voy a ganar un tiempecito aquí ganando, atacando a la dama. La dama dice no pasa nada, me voy a la columna C. Seguimos jugando. El hecho de cubrirse con el caballo es generar clavadas, avanzar el peón es debilitar el enroque y dejar el peón de indefenso. Mejor quito la dama y seguimos jugando, no pasa nada. Y aquí es donde Mijail Tal empieza a hacer una jugada a primera vista rara, realmente rara. Es una jugada rara que ese caballo primero se va a H5 y pues no podemos entender qué es lo que está buscando. Estratégicamente estás acercando piezas al enroque y eso siempre puede llegar a causar temas tácticos. Obviamente también provocas o intentas este movimiento que sea un movimiento provocativo, que provoques que las negras se debiliten y eso quizás sea la intención de Mijail Tal, el caballo se va H5. Y aquí las negras como que dicen wow 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 tranquilo, mejor me voy con calma, quito al rey, en algún momento puedo pasar la torre y defender, sobre defender este punto y seguimos jugando, no pasa nada. Mijail Tal se da cuenta que tiene todas sus piezas desarrolladas y este alfil, este alfil de las negras es muy molesto y trata de ubicarlo en una mejor diagonal, en la mejor diagonal que puede para tratar de contrarrestarlo. Las negras dicen bueno qué vas a hacer con ese alfil, retrocede, ahora las negras apuntan sobre el punto H2 generando cierta presión. Mijail Tal dice a dónde vas con ese caballo, C4 y aquí hay que tener cuidado con piezas negras porque si por ejemplo se les hace fácil hacer un movimiento equivocado, como regresar con el caballo a E7, el problema de esta posición es que la dama está sobrecargada, está defendiendo dos piezas al mismo tiempo y perdería material por ejemplo alfil por B7, la dama retoma y la dama ha dejado de defender a esta pieza y has ganado una pieza, por eso tiene que tener mucho cuidado a donde mueve el caballo y hace la jugada correcta, clava el peón, obviamente el caballo ya no lo puede capturar Mijail Tal, ¿por qué? porque detrás está la dama y aquí es un momento importante, este es el momento crítico de la partida donde sale la anécdota del hipopótamo, platican que en esta posición Mijail Tal pensó alrededor de 40 minutos en el tablero, se quedó completamente, profundamente concentrado, todo esto que les estoy diciendo lo platicó al día siguiente en una entrevista que él en muchas ocasiones en el tablero cuando se quedaba analizando pensaba en otras cosas, divagaba, pensaba en otras cosas, no necesariamente estaba pensando en el tablero y curiosamente dice que empezó a pensar en un hipopótamo, un hipopótamo que aparecía en su imaginación y que él lo veía en el tablero y que ese hipopótamo estaba dentro de un pantano y que él buscaba la manera en su imaginación de tratar de sacar ese hipopótamo con cuerdas, con autos, con helicópteros y después de mucho rato dijo rayos qué complicado es sacar a este hipopótamo del pantano y pues nada que se quede ahí de repente desapareció el hipopótamo y Mijail Tal volteó a ver al tablero en esta posición y dijo tengo las cosas un poco más claras de qué es lo que tengo que hacer y aquí es donde me voy a poner los lentes, les voy a pedir que pausen el vídeo y encuentren la loca jugada que hace Mijail Tal aquí para darle un golpe a la mesa y decir a ver qué traes puerca caballo por G7 un sacrificio intuitivo porque realmente aquí si le preguntamos a la máquina no lo va a valorar tan bien, es un sacrificio a largo plazo no hay un una compensación inmediata y qué es lo que pasa en la partida toman las negras y Mijail Tal empieza a aprovechar empieza a tocar la debilidad tienen que hacer algo las negras porque si no Mijail Tal entra con el caballo ahí es 6 y va a dar un doblete y las negras dicen ok mejor la posición de mi caballo que presione un poquito a tu alfil y al mismo tiempo que defienda entonces Mijail Tal dice bueno meto mi dama con jaque rey a la esquina gana ese peón y ahora ese peón es importantísimo el peón de E6 es importantísimo porque cumple una función defensiva al mismo tiempo Mijail Tal está amenazando a la dama está amenazando todo tipo de cosas aquí las negras lo que deciden es bueno pues me cargo ese caballo el detalle es que van a perder una pieza están tocando la pieza del alfil de D5 y aquí Vasukov dice bueno pues voy a atacar a la dama Mijail Tal dice bueno tomo la tomo el caballo aquí no hay una mejor opción aquí no hay una mejor opción muchas personas podrán decir bueno qué pasa si mueves el caballo alguna parte para intentar salvarlo no sirve porque el caballo tampoco se puede mover porque si se mueve el caballo pierdes el alfil o sea es una posición muy complicada así que las negras dicen bueno pues voy a regresar material pero al menos voy a quedar atacando con las piezas un poquito más activas toma el alfil recupera y amenaza con entrar en H5 y empezar a presionar temas de mate Vasukov dice bueno pues voy a dar este jaque recupero este peoncito y seguimos jugando Mijail Tal se va a la esquina y este es un momento importantísimo en la partida Vasukov tenía una oportunidad para tratar de detener el ataque de Mijail Tal no es fácil la jugada es difícil la jugada correcta en esta posición para tratar de evitar los peligros es a toda costa evitar que la dama llegue a H5 esta es la jugada correcta F5 esta es la jugada correcta y muchos dirán bueno pero pero qué me estás contando David si simplemente me estás regalando un peón sí el detalle es que ahora viene esta captura el alfil ataca a la dama toca la torre y por ejemplo si la dama se mueve con jaque que esta es la mejor jugada simplemente te cubres y ahora hay demasiadas piezas atacadas la dama está mal ubicada y la mejor jugada sería intercambiar damas y llegaríamos a esta posición donde puedes luchar contra Mijail Tal al menos es un poco mejor de lo que pasó en la partida lo que hace Vasukov es lanzarse al ataque que realmente parece una buena jugada realmente no lo culpo a Vasukov es una jugada bastante lógica es ok mejoro la posición de mi dama y ataco dos piezas al mismo tiempo y no parece que sea tan mala idea en teoría el detalle es que Mijail Tal dice a mí no me importa esa pieza si quieres cómetela aquí es donde Vasukov dice bueno pues me como el alfil si tú me lo estás dándome lo como cuál es el problema y aquí Mijail Tal no se precipita muchos dirán bueno se va a precipitar y va a tomar el alfil no precipitarse a tomar el alfil no es una buena idea porque simple y sencillamente permite que el rey esté más expuesto a jaques y las negras aguantan Mijail Tal encuentra una mejor jugada que es atacar a la dama este alfil en cualquier momento lo puede recuperar Mijail Tal así que no hay que apresurarse la dama se va ofrece un intercambio de damas aquí Mijail Tal no encuentra la mejor jugada nuevamente la mejor jugada era dar este jaque y aquí todas las posibles opciones por ejemplo si tomas con la torre pierdes material si tomas con la dama pierdes material también así que la mejor jugada después si Mijail Tal hubiera encontrado esta mejor jugada la mejor jugada es mover al rey después de que mueves al rey viene este jaque después de que te cubras con la dama intercambias piezas y estás bien o sea estás en una posición bastante buena tienes dos peones de ventaja y parece que esto es mejor que lo que pasó en la partida Mijail Tal no lo encontró decidió simplificar la posición intercambiando las damas mejorando la estructura de peones de las negras ahora Mijail Tal da este jaque obviamente no puedes capturar con la torre porque la torre de 8 está indefensa tienes que mover al rey Mijail Tal toma la torre de 8 intercambio de torres y ahora toma el alfil y ahora ha quedado en una posición bastante buena donde tiene dos peones de ventaja y las negras tienen un peón débil y aquí en adelante voy a ir un poquito rápido porque llegamos a un final donde dentro de algunas jugadas simple y sencillamente Mijail Tal empezó a ir acomodando sus piezas poco a poco fue comiéndose los peones débiles de Basyukov mejorando la posición de su rey y poco a poco lo fue asfixiando acercando al rey acercando a la torre colocando el alfil en una buena posición ofreciendo el intercambio de torres Basyukov ahí trata de luchar trata de luchar por las tablas aprovechando que hay una pareja de alfiles de distinto color Mijail Tal simplemente acerca al rey ataca al alfil y ahora quiere dar jaques por detrás Mijail Tal aprovechando que el rey también está cubriendo algunas casillas importantes le ofrece el intercambio de torres Mijail Tal dice no la vamos a intercambiar las torres pero cuando yo quiera y ahora simplemente lo que quiere hacer Mijail Tal es generar un peón pasado el peón de G6 va a caer y va a dejar un peón pasado y ese es el plan simplemente mejorar la posición de los peones jaque nuevamente da un jaque y aquí ya está perdida la posición Basyukov mueve al rey Mijail Tal toca el alfil maniobra mejora la posición del alfil y ahora aquí hay muchos peligros llegó a una posición donde dejó amaniatado al rey de Basyukov fíjense cómo lo tiene cómo lo dejó cómo lo dejó poco a poco completamente sin casillas el detalle es que ahora el alfil está siendo presionado y en cualquier momento viene este avance del peón F y la dama va a quedar amenazada y eso es lo que pasa en la partida simplemente avanza y en esa posición abandona Basyukov se da cuenta que está perdido la torre está amenazada el peón va a seguir avanzando el alfil está atacado es un desastre la posición realmente al final lo expliqué demasiado rápido porque no hay demasiado que hablar les tengo dos cosas como siempre recuerden que hice un curso de la defensa siciliana un curso que se llama ganan ajedrez con la defensa siciliana un curso bastante interesante son cerca de 5 horas en la cual vas a poder aprender a dominar la siciliana al menos las primeras las 7 variantes principales todos los detalles se los voy a dejar aquí si quieren darle un vistazo y si quieren acceder la primera clase gratis para que le den un vistazo al curso para que vean más o menos de qué trata y la fotografía que les tengo el día de hoy es de una mujer que se llama Ilina Lava ella es árbitro y es ajedrecista ella es de Rusia todavía no tiene ningún título FIDE tiene alrededor de 2000 de ELO FIDE me parece una mujer bellísima me gusta mucho su instagram se los voy a dejar aquí para que le den un vistazo tiene unas fotos muy artísticas de repente sale vestida muy elegantemente en los torneos me parece que tiene una personalidad muy 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 bonita me parece una mujer muy bella y pues nada espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente y y y y y y y y